¡Adelante! ¡Alto! Toca la derecha, punta izquierda. ¡Guardia! ¡Adelante! ¡Alto! Toca la derecha, punta izquierda. ¡Guardia! ¡Adelante! ¡Alto! Toca la derecha, punta izquierda. ¡Guardia! ¡Adelante! ¡Guardia! ¡Pista número 6! ¡Alto! ¡Alto! ¡Pista número 6! ¡Hasta número 7! ¡Alto! ¡Pista número 8! ¡Pista número 8! Guardia. Lista. Adelante. Guardia. Lista. Adelante. Guardia. Lista. Adelante. Guardia. Lista. Adelante. Guardia. Lista. Guardia. 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 Lista. Adelante. Alto. Tocados dobles. Puntos dobles. Guardia. Lista. Adelante. Guardia. ¡Gracias!